Creo que esta confianza que nos han dado tiene un gran peso de verdad para una servidora y para el equipo de trabajo por eso es que vamos a estar en todo momento haciendo esa sinergia desde con los trabajadores, con el equipo, con el personal para que todos traigamos la misma sintonía, trabajar por el bien del ciudadano. Estamos recibiendo esta oficina, apenas vamos a ver realmente qué es lo que hay, no sabemos si tenga en los espacios algo más de información que podamos nosotros tener, pero a entrada les digo que bueno pues vamos a trabajar el día de hoy y vamos a hacerlo todos los días, así como hoy, todos los días hasta el final de la administración, si yo no lo puedo. La verdad es que estamos viendo cada una de las oficinas, estamos platicando con el personal, viendo realmente cuál es la situación en la que están, cuáles son las herramientas con las que cuentan para trabajar, qué papelería es con la que nos estamos encontrando y bueno pues es prácticamente dar un recorrido para tener ese primer contacto con los trabajadores el día de hoy. Sí, por supuesto, venimos a trabajar con toda la buena fe y buena voluntad y además este pues como lo he dicho siempre creo que la confianza que la gente ha depositado tanto en una servidora como en mi equipo de trabajo pues eso nos compromete a trabajar y a dar buenos resultados.